...hacia la banda del Jardín Derecho, Pestano, a lo profundo y no, 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 díganle que no es esa pelota. Seis a cero Cuba, sale Luis Ojo, va a ser todo para Giovanni Carrara. Cuadrangular es consecutivo Petano Primer cuadrangular En esta serie Y en que mejor momento Para la calle Cepeda Para la calle Pestano 6 a 0 Cuba Volvemos